Bienvenido a mi canal, me llamo Nico, el mexicano chino, y hoy vamos a reaccionar a Natanio Cano, ex Ovi, pienso en ella, y sí, tengo las letras esta vez, así que ojalá voy a saber más en la canción. Es mi segunda o tercera canción de Tumbados Corridos, creo que se llama. Antes, reaccionar a Verdes Verdes. ¿Qué tal bien te pienso en ella? Pensando en cuándo voy a verla para decirle no bella, que nos diga la noche aquella. La primera cosa es chingón que él sabe tocar la guitarra. En el pasado yo toqué guitarra también, pero vamos. Que entre los dos, sin olvidarme del color, y en mi piel se quedó todos los besos de tu boca. Los labios color de rosa se bancharon en mi ropa. Siempre cuando Ovi comienza una canción, siempre es muy... ¿Qué es la palabra? No sé, pero su flow cuando comienza la canción siempre es perfecto. Y Ovi's ropa, su drip siempre es muy... Tiene mucho... Tiene muchos colores. No es mi estilo. Prefiere la ropa de... De Nataniel Cano en esta canción. Pero... De Nataniel Cano en esta canción. De Nataniel Cano. 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 Quedarás conmigo Me dejaste siendo amigo Pasar lo que hacía que sigo Perdí odios de testigo Siempre hay chicas bonitas ¿De dónde es Natanio Cano en México? Yo sé que es de México y Ovi Es de Cuba, creo que Así que ¿De dónde en México es de Natanio Cano? Y dime en los comentarios ¿Qué es tu bebida favorita? Tequila, ¿verdad? Para mí es Soju Soju es de Corea Bueno, me gusta la canción Fue muy chingón Pero Mi español no es bueno Así que No No entiendo las palabras Porque Es difícil Mi primer tiempo Y quizás estoy grabando un video Y escuchar los sonidos Así que Pero tengo las letras ahora Vamos a ver ¿Qué es sobre lo que es sobre lo que es sobre Tiro un mito al viento y pienso en ella I throw smoke into the air And think of her Yo también Muchacho, yo también Thinking Thinking about when I'm going to see her Pensando en cuando voy a verla Ok Es sobre de una Una bella No quiero olvidar su cuerpo Ok, so Es una canción sobre una Una bella Bella mujer Y Y me gustan las palabras So Cuando Escuchar la canción otra vez Voy a Voy a Voy a Voy a focus Voy a concentrar En las palabras Pero Pero sí Ojalá Que tú Te gusta La Reacción Si quieres ver más videos Dime en los comentarios Que quieres ver No No tiene que Hacer Música O de Todo de América Latina Así que Bailes O O Fighters Como Creo que voy a Reaccionar a Canelo Y Todas Culturas de América Latina Está Bien Hasta luego Muchachos Dime en los comentarios Gracias.